Continuamos con Abriendo la Mañana, es el momento más esperado por ustedes, amigas y amigos televidentes. Y le decía a Escalante y a la doctora Ana Charelli, que es la encargada de este segmento de belleza, que me encanta como Elio hace la entrevista, porque los hombres también deben cuidar su piel. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, y ustedes, gracias por recibirme, como siempre, los lunes. No, gracias por venir. A él ya le cambia el semblante. Gracias por venir, no, no, yo aprendo con ustedes dos. Muy bien, muy bien. Porque yo soy un poco descuidado, no lo puedo hablar, mentira. Yo soy de bucaque, jabón, crema. Yo me junto con el crema, que me mete la mano y yo tengo que ver con eso. Dice, ¿qué está bueno? No huele, yo tengo que ver con eso. Huele o no huele, yo me junto con la crema. Pero hablando de crema, ahora que tú hablas de eso, ¿se puede uno aplicar cualquier crema en la cara? No, en la cara no, en las manos. Ni en las manos tampoco. Ni en las manos tampoco, porque es un tormento. Es un tormento. Y como tú un hombre te va a levantar y dice, no, porque esta crema tiene, no. Huele, ah, está bien ya, uno se la soba, vámonos. Un ejemplo, vamos a tocar de las manos. ¿Cómo evita que la mano se arrugue? Vamos a terminar de arrugar. Porque tengo entendido que las mujeres reflejan la de las dos lugares. En las manos y en los codos. Ay, yo pensé que te iba a decir otra cosa. Ana, contesta la pregunta. ¿Cómo evitar que la mano se envejecimiento en las manos? No, lo más sencillo es ponerse su cremita. Eso es ya la parte más sencilla. Ahora, en lo que me pertenece a mí, casi todo lo que yo hago en el rostro, yo lo indico también para las manos. O sea, el que se va a hacer el rostro conmigo, yo trato de no dejarle el cuello, el escote ni las manos fuera. O sea, a quien tú le trabajas, entonces, tú le haces con un completo. Claro que sí. Claro que sí. Es que las manos son una carta de presentación también, como la carita. ¿Y en los codos es la que la vamos a reflejar a la edad de los codos? Bueno, yo no creo en eso. No, yo pregunto. Yo he escuchado la teoría. La piel de los codos es bastante gruesa como para reflejar la edad por ahí. No, no, yo pregunto. ¿Y entonces dónde se refleja la edad de la mujer? Me he dicho... Pero habla que tú... No, porque dicen que se refleja en la cara y en las manos. O sea, realmente... No, usted se recoge mucho... No, vamos a ver, en las caras hay mucho truco. En las partes íntimas no se refleja la edad de la mujer. Pero eso lo anda viendo todo el mundo. No, es lo que se ve con esto, dime. No, 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 porque estamos hablando ya entre parejas cuando hay en la intimidad. O sea, yo entiendo por qué la muerte se truquea. Pero por eso es que hay una cirugía de rejuvenecimiento vaginal. ¿Tú no habías escuchado eso? No, yo he escuchado eso. Pero a esta hora, como está hablando de manos, caemos en la vagina. Belleza y salud. Entonces ya me choca, tú sabes. Pero entonces, aparte de las cremas, ¿qué otra cosa uno puede utilizar para las manos? Porque nada más no hay crema. No sé, porque cuando uno hace su manicura y le untan un asunto brilloso, como con arenilla. Y otro, o sea, ¿qué otra cosa? Es el exfoliante. ¿El qué? ¿Eso qué llaman? Es el exfoliante como para llevarse la piel muerta. Pero hay muchos procedimientos. El plasma es muy bueno para las manos. Ah, sí, ¿para las manos? Sí, excelente. A veces se pone con una canulita y se va rellenando, que no duele casi nada, ni amoratea. Y realmente hace una buena regeneración en la piel. Oh, no sabes aparte, no, no. Porque qué uno... Pero para eso están aquí, para enseñarnos, para orientarnos. Pero entonces, aparte de la crema y eso, ¿qué otra cosa uno pudiera utilizar? Y que tú le recomiendas que sea casero, porque... No, ya casero son sus productos de domicilio, como sus cremitas, su exfoliante, es únicamente eso. Y su filtro también, porque las manos se manchan fácilmente. Ah, o sea, que también en las manos me tengo que poner el filtro. No, vean a tú lo que viniste hoy fue a complicarle a una vida. Es que las manos tienen una piel muy fina y tienden a mancharse. Es claro que sí, tú te la tocas y es una piel bien finita, igual que la que tienes aquí abajo de los ojitos. Ah, hombre. Ah, o sea. Lo lindo es que tú llegas donde la esposa tuya hoy, hablándole de belleza y cosas. Dile a ella que es Ana aquí en el programa que te está enseñando, porque ahorita dice... No, te voy a ser sincero. Que es una mujer que te está dando todos esos trucos. Yo uso... La crema, yo tengo que ver con crema. Yo la que hay... Ponte la crema de ella. La crema que está ahí, yo me la pongo. La crema que se usa tu esposa, que se pone tu esposa en la cara, póntela tú también. Tú, ahí yo nunca he usado nada de eso. Pues póngasela. Yo en la cara, le soy sincero, yo no he usado nada de eso en la cara. Hay que ver, cuando viene, ella tiene la cara totalmente diferente en cuanto a cutis. Ah, no, porque ahorita él está blanco y ella está reseca, entonces la crema de ella le va a causar, por ejemplo, brotes. Buen dato. Bueno, pues vete con la esposa, ¿para dónde hagas? No, yo tengo que para que no oriente tanto de la mano como de la cara, que yo no uso casi nada en el rostro. Ah, no, y las cremas en las partes íntimas, ¿cuál es una crema conocida? No, espérate. ¿Qué jabón? ¿Hay jabón exclusivo para las manos? ¿O es jabón incompleto? Es jabón exclusivo para las manos, pero tampoco yo me iría tan lejos. Dije, hay que comprar un jabón hombre, no. Casi los mismos productos del rostro, casi son los mismos de las manos. Se pueden utilizar, sí. Pero tampoco es que vamos a tomar el mismo cuidado per se que tenemos en la... No, no, ¿cómo tú te das cuenta qué tipo de crema tú necesitas en las manos? Me explico. Hay gente que suda en las manos. Hay otros que tenemos la mano reseca. Ay, eso sí es molesto. O sea, ¿cómo tú enfrentar esa... no sé si tú me entiendes, son dos extremos. Tengo una persona, un colega, que él suda el micrófono cuando tiene la mano, sudado, gotea, literal. Pero que yo tengo la mano reseca, o sea, ¿qué tratamiento...? En ese caso es muy diferente. Por ejemplo, el que tiene la mano reseca necesita su crema hidratante. Todo el mundo necesita su crema hidratante porque una cosa no tiene que ver con la otra. El sudor no tiene que ver con eso. Ahora, ya el que suda mucho las manos lleva otro tipo de tratamiento que se llama toxina botulínica, que es el mismo que se pone para la cara, sirve para las manos, para los pies y para las axilas para detener ese sudor. Esas personas que siempre andan con las camisitas mojadas y eso, esos tratamientos son excelentes. Duran unos seis a diez meses. Se las retocan y... O sea, usted que es muy expresivo con sus axilas y la camisa le brota, usted sabe, vaya donde ama y eso se corrige. Ay, sí, porque eso no se ve bien. En algunas actividades cerradas, uno ve a estas personas con su camisa y le expresión, uno dice, pero es de dónde que vino. Y es muy fácil de resolver y dura muchos meses, no dice que tú vas a tener que ir cada tres meses, no, eso dura entre seis y diez meses. Imagínate, una vez al año, como quien dice retocártelo. Oh, mira que fácil. Sí, claro. O sea, una persona que suda mucho sus axilas, manos van de ti y tú le pones un tratamiento. Exactamente, lo que le dicen botox, se le pone también en las axilas, manos y pies y evitan los sudores, que suden mucho, sí. Pues yo no sabía eso. Sí, es un tratamiento muy efectivo para eso. ¿Y no es tan costoso? La toxina siempre va a ser costosa, lo que son los rellenos, toxinas e hilos son costosos. Pero vale la pena si evita... Sí, claro, vale la pena, el costo vale la pena, porque es que es casi un año que vas a durar así. Sí, simplemente írtelo retocando y cada vez vas a necesitar menos cantidad. Ok. Entonces no va a ser el mismo costo. Ah, mira que bien, yo no sabía, tú ves, la persona que suda mucho las manos y las axilas... Eso es muy molesto, bastante. Es molesto tanto para ti como no, no tanto estético, es que es molesto también para ti y para la persona, por ejemplo, que te tenga que agarrar la mano también constantemente. Cuando tú le agarras la mano a una persona sudada, sí, es molesto. Pero lamentablemente ya hemos llegado al final. Ah, ¿de qué? De esto ya. No, te dije ya, se cortan los minutos cuando es Ana que está aquí. No, 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 corto no, yo iba a hacer otra pregunta, no sé si hay tiempo. Hazla, hazla y que Ana la responda rápido, la doctora. Entonces, aparte de ese tratamiento, ¿cómo más las personas pueden tratarse las manos? Aparte de la crema y aparte de... Que yo te dije ahorita que le ponen a uno cuando se le manicure. Ah, los exfoliantes. Eso, el exfoliante es usarlo esporádicamente o uno puede comprarlo usando en la casa. Sí, lo puede comprar y utilizarlo una vez a la semana en la casa porque tampoco queremos ser muy abrasivos con la piel. Una vez a la semana y usar tu cremita todos los días, un jaboncito suave. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos como cada lunes. Si usted le estuda las manos y las axilas también, vaya donde Ana, que ella le arregla eso. Sí, no, y para avisarles, las redes son dra.annac, o sea, doctora.annac, con doble N, y el teléfono es 809-338-1003, estamos en Beauty Industry. Bueno, amigos televidentes.